Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva conversación dentro del ciclo en persona organizado por ICARE. Justamente estoy desde un salón de ICARE en directo para empezar una conversación con tiempo, como dije recién. Y voy a partir con una cita de un libro que desde la primera página, eso lo ha pasado a muchos lectores, entre otros Vargas Llosa, es un libro que te agarra, que te toma, que no te deja respirar. Hay pocos libros así, por eso que esos libros uno los aprecia y los guarda. Comienza así, me casé en la atmósfera húmeda, delirante y calurosa de la Habana de los 70. Lo hice por amor desde luego, pero también circunstancia que debo apuntar desde un inicio por culpa de una apuesta que no me pagaron y de la cual mi mujer jamás se enteró. Yo frisaba a los 20, Margarita a los 18. De voz melodiosa, piel pálida y cuerpo de ánfora, vivía ella bajo el asedio de fusionarios enguayerberados y gallardos militares con ramas de olivo en los galones. Era hija del comandante Ulises Cienfuegos, de quien al comienzo yo lo ignoraba todo. Contraje en upcias ante una asistencia reputada, bulliciosa y elegante, que brindó con muet y chandón en compas de cristal dasque bajo los flambullantes encendidos y los soberbios cocoteros que atalayan el Caribe desde el exclusivo reparto de Miramar. Lejos, muy lejos de las calles tortuosas y empinadas del puerto de Valparaíso, mi ciudad natal. Esta historia, con sabor a romance caribeño, no comienza, sin embargo, como pudiera presumirse, en el trópico o frente a la corriente del Golfo de México, sino en medio de las nevazones de un crudo invierno europeo. En Chile, el presidente socialista Salvador Allende había muerto meses antes durante el golpe de estado del general Augusto Pinochet. En Vietnam, las tropas estadounidenses se hallaban en retirada frente a la arrolladora ofensiva vietnamita y en la Europa del Este aún no se restañaban las heridas infligidas por la invasión soviética a Checoslovaquia. Yo ocupaba entonces, en la sombría y contaminada ciudad sajona de Lipsky, un cuarto del internado del Estrase desde 18 de octubre y estudiaba filosofía en la Karl Marx Universität. ¿Cómo no van a dar ganas de leer este libro después de estos cuatro primeros párrafos? Un libro que parte en la atmósfera húmeda, delirante y calurosa de La Habana de los 70 y que habla de la sombría y contaminada ciudad sajona de Lipsky. Es el comienzo de nuestros años Verde Olivo de Roberto Ampuero. Con nosotros esta noche, Roberto Ampuero en en persona. Roberto, un gusto tenerte aquí para esta conversación. Muchas gracias, Cristian, por esta invitación. Un gusto estar en tu programa. Lo primero que quiero preguntarte, Roberto, bueno, Roberto Alpuero no merece... O sea, la presentación podría ser muy larga, ustedes ya lo conocen. Primero que nada es escritor, eso es lo primero que hay que decir. Esa es tu pasión y tu vocación más profunda, la literatura. Luego ha sido ex canciller, ex ministro de Cultura, ex embajador en España, autor de muchos libros, algunos están aquí en la mesa, de muchas novelas, creador de un arquetipo literario, Cayetano Brulé, un personaje ya muy entrañable para los lectores que lo han leído. Su última novela ocurre en Valparaíso y se llama Demonio y tiene que ver con lo que ocurrió en el estallido. Roberto, lo primero, vamos a hablar de tu origen, de Valparaíso. Tú naciste ahí y me gustaría saber cómo fue tu infancia, en qué cerro ocurrió, cuál es tu relación con la ciudad de Puerto. Sí, debo decir que tuve una infancia muy feliz, en realidad, porque vivía en una pequeña comunidad, en un cerro muy pequeño que casi nadie ubica, que se llama Cerro San Juan de Dios, que está pegado en Cerro Alegre, después venía el colegio alemán, el colegio al que asistí, donde hice toda mi educación. Pero era una comunidad muy cerrada, era el final ya de Valparaíso. Después de esto, donde yo vivía, venían los bosques y había vertientes. Y nosotros en las mañanas, era una ciudad muy segura, salíamos, imagínate, con nosotros amigos, pandillas ahí del cerro, nos metíamos en el bosque, a las vertientes, íbamos a buscar zapitos, íbamos a buscar ranas, íbamos a buscar pirigüines, encumbrábamos volantines. Fue una etapa que se ha quedado para mí siempre como algo muy luminoso. Y además era una comunidad muy sui generis, en el sentido de que era muy diversa. Había niños de colegios privados, del colegio alemán, desde luego, había niñas de escuelas. Y todos conformaban el mismo grupo, donde se jugaba fútbol, donde se hacían estas excursiones, y éramos muy libres porque había mucha seguridad. Ese es el recuerdo que yo tengo y vivía en mis padres, en un hogar tradicional de Valparaíso. Mi padre ejecutía una empresa naviera importante, la legendaria Pacific Steam Navigation Company, que era una de las grandes compañías en ese entonces. Mi padre, mazón. Mi madre, católica. Mi padre, un socialdemócrata a la europea, moderado. Mi madre, muy conservadora. Y en ese ambiente crecí yo, de mucho respeto, donde jamás hubo una discusión de tipo político entre mi madre y mi padre, ni tampoco sobre asunto religioso. Y me siento muy dichoso. Y me acompaña, y me ha acompañado en los momentos más difíciles, esa etapa de mi niñez, que no la olvido, no la cambiaría por nada. Y cuando yo caminaba el colegio, me iba por la avenida Alemania, hacia el colegio alemán, y siempre tuve la sensación de que yo iba volando al colegio, porque abajo tenía la ciudad, abajo tenían los techos, los campanarios de la ciudad, el puerto, el mar. Y yo sentía que era un pájaro que iba volando a su colegio. Así que tengo unos recuerdos maravillosos de esa infancia. ¿Cómo te ha marcado a ti la aficionomía del paraíso, la aficionomía profunda del paraíso? ¿En qué sentido ha sido importante en tu formación, también en tu imaginario, en tu ser más profundo? Siempre los porteños vienen marcados por esa ciudad. Sí. Yo creo que en el caso mío, lo decisivo, el aporte decisivo de Valparaíso, ha sido el hecho de que me enseñó a ver que todo puede ser visto desde distintas perspectivas. Y esto está relacionado con la geografía propiamente tal de Valparaíso, y con la arquitectura de cada una de sus casas, ninguna es igual a la otra. ¿Y por qué me refiero a la perspectiva? Porque tú te vas a lo más alto de Valparaíso y ves la ciudad de cierta forma. Empiezas a bajar, entras por pasajes, escaleras, miras hacia Valparaíso, verás un trozo de mar quizás, verás otro trozo de casas, otro cerro, y sigues bajando, tienes la perspectiva hacia el cielo, tienes la perspectiva de espaldas al mar, hacia lo que es la ciudad. Y eso te entrega una suerte de, voy a decirlo así, pluralismo visual. Es posible ver la misma ciudad desde distintos puntos de vista, desde distintas perspectivas. Y algo muy interesante, y que para mí ha sido decisivo, Valparaíso es una ciudad que no podía ser hipócrita, no podía ocultar sus verdades, y me refiero a las verdades sociales también. En ciudades planas, puede desaparecer la pobreza, puede quedar solamente la riqueza. En la ciudad como Valparaíso, que es muy honesta en este sentido, no hay forma de ocultar la pobreza. Y para mí, desde niño, que teníamos una vida cómoda, tranquila, como lo decía antes, nunca o siempre estuvo presente el poder mirar hacia otros cerros y ver la pobreza. Creo que eso fue decisivo en mi formación y en mi sensibilidad también de tipo social. Y también fue decisivo para pasos políticos que yo adopté más adelante. Saber que vivía, aunque estaba yendo a un colegio privado, exclusivo, vivía en un ambiente muy tranquilo, que había otros niños con los cuales yo había jugado y que tenían un destino distinto y posibilidades diferentes a las mías. Y que ellos seguían existiendo, aunque yo hubiese sido ya un adolescente, hubiese sido alguien ya mayor, ellos seguían estando o viviendo, tratando de salir de aquel mundo en que les había tocado nacer. ¿Y el colegio alemán? ¿Cómo te marca? ¿Estuviste en un colegio primero, otro colegio, un colegio anglicano? Estuve seis meses en un colegio, David Trumbull, un anglicano. Pero después mi padre, conversando con otros compañeros de trabajo y amigos, le dijeron, mira, es interesante, es posible, se abrió un espacio en el colegio alemán, probablemente tu hijo puede ser aceptado. Y efectivamente fui aceptado. Así que llegué a mitad de año al colegio alemán y caí, de pronto, en el kindergarten, donde todo era en alemán. Yo nunca había escuchado alemán en mi vida. Tuve un aprendizaje por inmersión en el alemán. Y esa fue una gran experiencia. El colegio alemán fue para mí una gran experiencia en muchos sentidos, pero quizás, para concentrarme en uno, pude conocer desde un inicio lo que era ser chileno y que ser chileno no era la única forma de ser y existir. Que había otras formas de ser, en este caso alemanes, otro idioma, otros estilos, otros rostros, otras conductas, otras costumbres, otras exigencias y también, de cierta forma, otra lógica para ver las cosas. Y pude ver a esos, en este caso alemanes, que eran muy ajenos para mí en un inicio, viendo a mi país, al que yo veía como chileno, viéndolo a través de ojos de extranjero. Para mí eso fue riquísimo. Me enseñó desde un comienzo a tener la seguridad de que yo y mi país era solamente una forma de existencia, que había otras formas de ser. Eso me llamó mucho la atención, me dejó muy marcado. Se ha hablado de que tu novela, se ha dicho que tu novela, tú mismo lo has dicho, parece que en el fondo, si se pudiera escribir, se escribiría algo que se definió como el realismo cosmopolita. Es decir, lo cosmopolita te ha marcado en tu manera de escribir en que una parte muy importante de tu vida has pasado fuera de Chile, como nómada en muchos lugares, varios de tus libros ocurren fuera. O sea, algo tiene que ver con eso. Y también la ciudad del paraíso, ¿no? Así es. Que es una ciudad que recibe a tanto, a inmigrantes, a comunidades distintas. O sea, hay una impronta cosmopolita que viene desde ahí. Valparaíso, desde cuando yo era niño, bueno, te llamaba mucho la atención porque era el mundo o el puerto, obviamente, por donde entraban los barcos con diferentes banderas. Donde uno, caminando por el centro, podía ver a marinos que venían, obviamente, de otras culturas, de otros países, de otros idiomas. Eso te marca. El colegio alemán también me marcó, porque había el otro, existía ahí como alemán. Y al mismo tiempo, algo muy interesante, como en esa época el colegio alemán funcionaba todo en alemán, salvo, más adelante, el curso de castellano, todos eran alemán, todos los profesores eran alemanes. Lo que ocurre es que tú de pronto sientes que estás en tu país, pero dentro de una comunidad que no es la tuya, originaria, y que tiene una visión sobre tu país. Y tú te integras a ella y empiezas a hacer una suerte de puente, puedes establecer algunos puentes entre lo que tú eres como chileno, lo que ellos eran como alemanes, y el idioma que te estaban entregando a diario. Entonces, en ese sentido, es muy positivo, como experiencia. ¿Eres hincha de Santiago Wanders? Soy, desde luego, hincha de Santiago Wanders. Y otra cosa interesante, el colegio alemán, bueno, el colegio alemán te enseñaban entonces con programas que venían de Alemania, los libros, todo venía de Alemania. Mi señora, mi esposa, estamos casados más de 30 años, más de 33 años nos conocemos, ella es de origen guatemalteco, y una de las cosas que nos acercó, más allá de la tradición, tal, propiamente tal, cuando jóvenes, era que también estudiaron en colegio alemán, curiosamente, en Guatemala, con los mismos libros, con los mismos textos, y el mismo estilo y la formación, y el mismo nivel de alemán. Bueno, pero vamos a Santiago Wanders, tú dijiste por ahí de que es una forma profunda de ser chileno, o sea, ser del Wanders. A ver, hablemos de esa parte tuya, Wanderina. A ver, hay otros equipos en Chile, y quiero, como el fútbol es una cosa muy seria en Chile, quiero ser muy, muy, quiero que se me entienda bien. Hay otros equipos en Chile que tienen, digamos, son sinónimos de triunfo, de ser campeones, a menudo, en forma frecuente, éxito, ir a las copas latinoamericanas, a las copas internacionales, destacarse, aportar el mayor número de jugadores a la selección nacional, etc. Wanderers, en ese sentido, es un equipo más modesto, ha sufrido, ha caído varias veces ya a la segunda división, y no sale campeón seguido, sale muy de vez en cuando campeón y es una gran fiesta. Y en ese sentido yo me refería a que representaba mejor a Chile. Chile, además estoy hablando de un pasado, Chile era un país que no ganaba siempre, por el contrario, se esforzaba por ganar, no solamente en fútbol, figurar en muchas otras cosas, económicas, sociales, políticas, de tecnología, y por lo tanto, como chileno, te vas acostumbrando a esa posición, que hay que asumirla como tal. No es todo triunfo. Wanderers, en el mismo sentido, era como Chile. Había que ser modesto, había que tratar de, había que saber que había otros equipos que eran superiores, había que ver cómo se podía mejorar aquel equipo representativo de la ciudad. Y como yo era porteño, y mi padre era porteño, y también guanderino, y parientes nuestros habían sido guanderinos porque correspondía, según ellos, siendo porteños, yo también me hice guanderino, hasta hoy soy guanderino, y se sufre mucho, pero con mucho amor. Oye, Roberto, ¿cuándo te adcribes a las juventudes comunistas? ¿Cómo entra la política en tu vida? ¿Entró por las juventudes comunistas o había entrado antes? No, había entrado antes por una admiración que yo empecé a sentir muy temprano, que era muy emotiva, simplemente por Allende. A mí me parecía, Allende, los discursos de Allende me parecían muy convincente y en alguna medida coincidían con lo que yo mismo había vivido y que te contaba al comienzo de ver la pobreza en Valparaíso. El acento de que él pusiera la... Y estoy hablando de 15, 16 años tenía yo cuando tenía noción de Allende. Eso a mí me abrió un camino que coincidía con mi sensibilidad de adolescente yendo a un colegio privado. Por ahí se abrió un camino y más adelante, a través de contactos con militantes comunistas, jóvenes comunistas, curiosamente todos de... Caviar comunista, porque todos vivían mucho más arriba de Apoquindo, digamos en aquello que estoy hablando hace mucho tiempo, ¿verdad? Fui conociendo del comunismo, ya en forma más concreta, del Partido Comunista y de los países socialistas, en forma, todo esto teórica. Por allí, en un momento, tomo la decisión, dije, quiero hacer algo, no basta con sentir, hay que hacer algo, y me integré a la juventud comunista. Me integré a la juventud comunista y me integré en el pedagógico, que para mí fue cuando yo estaba recién llegado al pedagógico. Y para mí fue tremendo, porque yo venía de este colegio alemán, que era todo muy organizado, disciplinado, de nadie rayaba, ni un solo muro, y de pronto entré al pedagógico, que era una realidad totalmente distinta, era Santiago, no era Valparaíso, otro mundo, y con una militancia que tampoco yo conocía. Entonces fue una experiencia notable, y sobre todo en los años de Allende, el gobierno ya de Allende, fue una experiencia, yo diría que la viví, me enseñó mucho, creí en lo que estaba haciendo profundamente, lo hice de buena fe, que es lo que siempre yo recuerdo cuando se habla de gente de izquierda muy joven, ojo, porque la gente, la inmensa mayoría, la mayoría lo hace de muy buena fe, pensando que es el mejor camino para Chile, que era lo que yo pensaba así mismo. Sin embargo, bueno, después la realidad me enseñó otra cosa. Bueno, con nuestros años, Verde Olivo, tú de alguna manera, hace un ajuste de cuentos, este es un libro catártico, es un libro terapéutico, me imagino, en un cierto sentido, y que de alguna manera, es una forma a través de la literatura, en este límite, de la memoria y la ficción, porque tú lo dices al comienzo, lo advierte, no todos los personajes que son reales, aunque son reales, ¿no es cierto? Así es. Pero tú has jugado siempre en ese límite de la ficción y de la, podríamos llamarlo de la autoficción, o lo biográfico, ¿no? Sí. ¿Qué sentido tuvo escribir este libro para ti? ¿Qué significó para ti, con esa historia que tenías antes, de compromiso político, de militancia política, de épica, de todo un mundo, que luego empezó a derrumbarse, en primer lugar, dentro tuyo, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar, hay personajes que son reales, que están bajo otro nombre. Pensé que era la forma en que, respetuosa en que yo podía referirme a ellos, porque habíamos compartido, en algún momento, como quien fue mi suegro, entonces, un mismo techo, en un momento. Entonces, ese libro surge, porque cuando yo vuelvo a Chile, y particularmente está vinculado con Chile, mucha gente me pregunta, ¿qué es esto de haberse ido a Cuba? Recordemos que entonces, cuando yo escribo ese libro, no existía prácticamente el turismo, de chilenos a Cuba. Cuba era un misterio, era una cosa, para llegar había que ser fundamentalmente militante, o tener invitaciones del régimen cubano. Entonces, la pregunta se repetía una y otra vez, tanto de gente de izquierda, como de derecha, de centro, todos me preguntaban. Y yo me fui dando cuenta, que aquí había una historia, que yo no había considerado, y que la gente escuchaba con mucha atención. Y en un momento, años después, estoy hablando del 99, el 98, cuando mi señora, guatemalteca, la nombra embajadora en Suecia, yo, ella trabajaba, yo no podía trabajar, pues, el esposo de embajador no puede trabajar, no tenía permiso para eso, y me quedé a cargo de los niños en la casa, y después de llevarlos al colegio, dije, voy a escribir, precisamente sobre, desde el socialismo social, socialismo socialdemócrata, sueco, escribir sobre esa experiencia del socialismo cubano, que yo viví, y que me sigue persiguiendo, y que me marcó, y marcó mi vida, en mucho sentido, también en el político, y también en el término de las sensibilidades, y mi identidad, voy a escribir sobre esto, así surgió, pero fíjate, no con la intención de hacer ni un ajuste de cuenta, era, nuestros años, Fior de Olivo, lo que busca es, volver a recorrer el camino, tal como fue, pensando en que esto iba a ser para mis hijos, en forma específica, para contarles por qué yo, en un momento de mi vida, había terminado en la isla del Caribe, frente a Estados Unidos, una isla que desafiaba a Estados Unidos, y que había, bueno, donde había, había un régimen, hubo, hay un régimen comunista, así comenzó a caer. Y lo empezaste a escribir incluso, a mano, o sea, manuscrito, no en máquina de escribir, ni en computador. Sí, pero la verdad, es que yo comencé, y tengo el cuaderno todavía, el primer manuscrito, pero no es completo, será en unas 50 páginas, lo empecé a escribir en Alamar, en el edificio, en Alamar, al este de La Habana, cuando yo vivía en La Habana, porque lo que yo estaba viviendo allí, me pareció, que en ese momento también, que tenía que dejar registro de aquello, y quien me enseñó a esto, fue Ernesto Cardenal, que él, en una pasada que hace por La Habana, entonces admiraba al régimen cubano, escribe a la salida, un libro sobre La Habana, y yo leo el libro, y digo, pero esto no es Cuba, es lo que está mostrando, no es La Habana, el país que yo conozco es otro, y yo vivo aquí, y tengo que dar mi versión, como dice un poema de Berto Padilla, aunque te echen la puerta a patadas, te la echen la puerta abajo a patadas, di tu verdad, di tu verdad, y por eso la escribí, sintiendo todas estas cosas que eran importantes, recuerdo, memoria, repasar, revisitar el camino que hiciste, pensar en tus hijos, dejarles un testimonio, de por qué te fuiste a un lugar como ese, en un momento, y otra cosa importante, que es muy importante, cuando tú has estado, apoyando un régimen dictatorial, si en algún momento, tú tienes la conciencia, y ganas la conciencia, de que has apoyado un régimen dictatorial, que viola derechos humanos, en forma sistemática, tienes dos caminos, o quizás tres, pero uno es seguir apoyando aquello, el otro es callar, y hacer como que nada sabes, y el tercero es decir, yo rompo con esto, pero quiero decir, por qué rompo con esto, por qué rompí, qué viví, qué me tocó vivir, más allá de mis lecturas, yo esto lo viví, y esta es mi verdad, aquí la dejo sobre la mesa. Ahora, esa ruptura, me imagino que no es una ruptura fácil, es como cuando uno pierde la fe, como para un católico sería, no sé, perder la fe, ¿no es cierto? Así es. ¿Cuándo se produce esa ruptura interiormente? ¿Qué momento tú sales un poco de la tribu? Porque esto es como salir de la tribu, y colocarse fuera, y tú lo cuentas acá, y lo que significa las consecuencias que ello implica, pero hay algo muy profundo que ocurre a nivel de la conciencia, la libertad interior, ¿cómo fue eso? Por el hecho mismo de que una organización comunista tiene mucho que ver con una religión, en sus convicciones, en su espíritu de secta, en lo que se comparte, cuando tú rompes, o te alejas de ello, rompes no solamente con las ideas políticas que profesas, sino que también con el círculo que te ha alimentado, que te ha mantenido en el sentido de la interacción, y que es parte de tu identidad. Es muy, es muy... O sea, lo más duro es perder los afectos, la primera pérdida, ¿no? Sí, la primera pérdida porque desde allí se ve, y eres calificado, catalogado rápidamente, primero como sospechoso, esa ya es la primera categoría, cuando tú ya no estás coincidiendo en todo, es sospechoso como el sujeto, y después pasa definitivamente a traidor, no hay una aceptación de que alguien se pueda ir de ese tipo de secta sin que haya un precio que pagar. Pero lo importante, yo sigo insistiendo, es central cuando uno rompe con una visión totalitaria de la sociedad, porque en el fondo es eso, son sistemas totalitarios que se respaldan a través de la militancia, y que uno también se está proponiendo para su propio país. Cuando tú haces eso, tienes que dejarlo planteado con claridad, ¿por qué te vas? Y tienes que ser capaz de comunicarlo y decir, ¿por qué has renunciado a aquello? Y el paso siguiente es el más complicado, ¿y ahora qué? Porque hasta ese momento yo tenía la explicación, y las explicaciones para todas las cosas en la vida. Te entrega el Partido Comunista, te entrega una ideología, te entrega una forma de verlo al mundo, una belt and show en total, vínculos, relaciones, carreras, futuro, todo, está dentro de esto. Y de pronto tú sales de esto y dices, ¿y cuál es mi verdad? ¿Ahora qué? ¿Qué pienso sobre la política internacional, sobre algunos países, sobre la política, sobre la política nacional? ¿Y cuáles son mis valores ahora? Porque lo primero es un salto, que surge un salto, que puede ser un salto al vacío, donde mucha gente también se quiebra. Saltas, porque ya no coincides con aquello, pero lentamente y en forma muy insistente, la realidad te va pidiendo dime por qué, ¿en qué crees ahora? ¿Cuáles son tus planteamientos ahora para haber roto con aquello que era tan importante en tu vida? Tú también dices al final, en una nota que escribiste creo que al final de los años verdes olivos, que llama la atención que mucha gente que vivió algo parecido a ti, sin embargo, no escribió un libro, mucha gente que pudo haber escrito, hubo muchos latinoamericanos que pasó por La Habana, ¿no? Que vivieron probablemente algunas experiencias similares a la tuya y sin embargo, hubo un silencio total. ¿Qué es lo que hace que todavía haya una especie como de ligación afectiva con Cuba que impida que muchos, porque es tan fuerte en este caso, sobre todo en Latinoamérica, porque tiene este ascendiente tan fuerte, incluso en políticos que uno podría decir no son comunistas, ¿no? No voy a citar a nadie porque hay altas autoridades del país que también siguen manifestando una simpatía desde la emoción, digamos, aunque se sepa perfectamente que es una dictadura. ¿Qué es lo que llega ahí de tan potente y tan fuerte que explica eso? Para mí es muy difícil explicarlo porque son esas personas las que deben explicarlo porque son muy variadas las razones por las cuales están allí. Ahora, ¿qué es lo central? Hay una suerte de identidad o de identificación de tipo emocional con un régimen que en un momento tuvo un momento épico, indudablemente, cuando Fidel Castro entra a La Habana. Épico y lírico, ¿no? Y lírico y además respaldado por la intelectualidad en este caso de América Latina y de Europa. Ese es un momento con el cual tú te identificas y que muchas veces se identifica con la propia juventud de uno y que tú te cuesta mucho romper con eso. Yo recuerdo haber conversado con escritores, no voy a hablar en detalle tampoco con las personas, donde me decían, yo no puedo romper con eso como tú has roto porque mi juventud, mis ideales de juventud estaban allí y estábamos, bueno, comiendo muy bien en un gran restaurante europeo y seguía identificándose con la Revolución Cubana donde los cubanos han sufrido mucho, ¿verdad? Pero bueno, esa es una opción. Pero yo creo que la salida, ¿cuál es? Si tú vives en un régimen dictatorial, aunque ese régimen dictatorial te entregue facilidades para estudiar o para trabajar, tú no debes vender tu conciencia por eso porque al final te la están dando sencillamente porque estás capacitado para hacer el trabajo, sino que tu lealtad y tu solidaridad debe ser con las personas que están viviendo ese país, que están en esa dictadura, no pueden salir de ella, han sufrido y hacia ellos debes la lealtad, no hacia el partido que los oprime, no hacia el gobierno que los oprime, sino que a ellos les debes la lealtad, a quién era tu vecino, a quién era tu compañero de colegio o de universidad. Ellos tienen el sentir y tú debes modestamente escucharlos y aprender a través de ellos a ver esa realidad y para mí fue muy importante. Gran cantidad, yo diría, pero la inmensa mayoría de los compañeros que yo tuve en la Universidad de La Habana viven hoy en Estados Unidos, se fueron y en aquella época todos decían estar, uno conversaba un poquito, sabía que estaban en contra y no tenían oportunidad para salir, sufrían, sufrían, hoy están afuera. Entonces, yo creo que el tratar de revestir la experiencia de sufrimiento humano con argumentos que tienen que ver con digamos textos teóricos, partes de la juventud de uno, emociones de uno, identificaciones con un proceso desde la distancia, no, no va bien, no corresponde, no es ético. ¿Qué hace esta épica, esta lírica y a veces este delirio que ya ha llevado a tantos países de Latinoamérica a la destrucción, a la decadencia? Veamos el caso de Nicaragua, impresionante, guerrilleros, había ahí todo un relato, también una épica, una mística y miren lo que terminamos en la figura de un dictatorial tan deplorable como el dictador Ortoca, como somos. Veamos el caso Venezuela que es un caso trágico, bueno el caso de Cuba, acabo de terminar de leer el libro de un colombiano, un ensayista nuevo, joven, no recuerdo el apellido que se llama Delirio Americano y hace un seguimiento de todas las ideas de escritores, poetas, como el mundo sintetizando, el mundo del delirio, del sueño, de la utopía tiene muchas raíces en América Latina, agarra muy fuerte el inconsciente americano desde el mundo intelectual, desde el mundo de los poetas, de los grandes escritores y se traslada a la política, ¿no? ¿te resuena eso de que hay una especie de predisposición al utópico, al delirio, tanto creador como político, que es particularmente un sello latinoamericano? Tenemos a ver, somos los creadores del realismo mágico y de lo real maravilloso, ese primer elemento. Somos el continente que supuestamente era otra cosa, era incluso el lugar donde posiblemente estuvo el paraíso, ¿verdad? Esa era la primera impresión que tuvo Polón y se hablaba de aquello que había estado en alguna parte de Venezuela precisamente, el paraíso. Somos un continente donde también se confunde a menudo la palabra con la realidad. En Chile lo hemos visto últimamente. Creemos que la palabra tiene algo mágico y creo que eso está vinculado también con el origen de América Latina, del momento en que también llegan los conquistadores españoles, donde la palabra que no se entendía era mágica, porque detrás de ella había mucho poder. Pero también tiene que ver con algo que es estructural a un pensamiento que no se basa en lo que son los principios de una democracia representativa, liberal, la tradición liberal. No está. Y pareciera que esa tradición de la democracia liberal cuesta mucho que encarne en América. Y cuesta que emocione, cuesta que convenza, que seduzca. Y la forma más fácil para un dirigente, un líder, sobre todo carismático, los líderes carismáticos en América Latina y en donde sea, son peligrosones. Sobre todo si no están dentro del marco de lo que es una democracia liberal, un Estado de Derecho, son muy peligrosos. Y el líder carismático lo podemos ver con Fidel Castro, lo podemos ver con Chávez, con Maduro, Ortega también lo fue en un momento. En fin, lo que tiene es... AMLO en México de alguna manera, dentro de un sistema democrático. Tiene algo de chamán, algo de... Tiene algo... Sí, también. Pero lo atractivo para un político de este tipo, carismático, y que no es, no cree en la democracia liberal, en la democracia representativa, es el poder. Y la mejor forma de tomar el poder de verdad es apoderarse de las instituciones y de la economía, fundamentalmente de la economía y de las instituciones. Y entonces, cuando entran allí, entran en un camino sin salida. la situación económica desastrosa, no voy a hablar de las libertades, verdad, que no existen en Cuba, o también de la situación económica desastrosa en Venezuela, o también de la situación desastrosa en Nicaragua. y donde quiera que haya habido un modelo así, demuestra que hay algo estructural interno que impide desarrollar una sociedad que sea realmente próspera y que pueda dar mínimos espacios de libertad a los ciudadanos. lo que le ocurre, lo que ocurrió a Cuba con su destrucción del país, a Venezuela la destrucción del país y la migración millonaria y también Nicaragua, no es algo casual, es como, por decirlo así, una ley, algo que tiene que ocurrir cuando tú como Estado, como gobernante quieres apoderarte de todas las instituciones y además de la economía del país. Ese es el resultado, no hay otro. ¿Y qué explica que esos pueblos no se rebelen? O sea, porque uno diría el pueblo cubano como que finalmente tuvo que entregarse, tuvo que entregar su libertad interior. Los venezolanos intentaron movilizarse pero finalmente también uno siente que ya el pueblo se cansó de rebelarse en Nicaragua lo mismo, como que finalmente los pueblos se conforman, se resignan. ¿Qué ocurre ahí? Ahí hay algo tremendo, ¿no? Bueno, a ver, hay varios elementos. Un elemento importante es desde luego el exilio, el irse, el emigrar. Las emigraciones son formas en que un país se desangra y muchas veces la emigración, los primeros que se van de un país porque la situación es insostenible, son personas de mucho valor, ya sea en lo profesional, ya sea en lo económico, ya sea en lo intelectual y se van del país. Entonces, le quitan al país parte de su alma, de su identidad también. Eso se ve muy claramente en Cuba, se ve claramente en Venezuela, y en Nicaragua. Ese es un elemento. Está el otro elemento que tiene que ver con la represión, pero la represión acompañada siempre de un discurso redentor. y cuando tú ejerces la represión sin límite porque no está funcionando en un Estado de Derecho y te lo permites, recordemos lo que ocurrió en Venezuela, en los momentos más álgidos en que aparecía que Maduro caía o en Cuba cada vez que la población ha salido a protestar, la represión o en Nicaragua, la represión es total y se paga muy caro y sobre todo se paga muy caro ante un Estado que controla la economía, la justicia, la universidad, la educación, la salud, la alimentación. Entonces, no hay espacio para salir, no tienes espacio para salir. Alguien me decía en Cuba un día hablando justamente de este tema, un intelectual, un escritor, me decía es que es muy eficiente la represión cubana, me decía. La inteligencia cubana, la dirección de inteligencia cubana es kantiana en el Caribe. Nada puede funcionar mejor que un sistema kantiano en el Caribe porque los caribeños somos de otra forma y entonces este es un método pero preciso, riguroso para reprimir y ha funcionado. ¿Cuál es el recuerdo más fuerte que tienes de ese momento en Cuba? Un recuerdo que tú dijiste hay cosas que me han acompañado toda la vida desde esa experiencia. Un recuerdo que te siga acompañando que reaparezca de repente esa vivencia tan tremenda que tuviste de salirte de la tribu de quedar como un paria en el fondo. Es que hay dos momentos uno el momento que yo vi que sufrí digamos por ser por ser testigo y otro momento porque hay muchos pero y otro momento en que sufrí digamos por las consecuencias que cayeron sobre mí y yo recuerdo perfectamente un momento tremendo en la Universidad de La Habana y estábamos en tercer o cuarto año de literatura cuando en ese momento ser gay está absolutamente prohibido era contrarrevolucionario eso aquello eran rémoras del capitalismo ya superado por la revolución y ahí de pronto empieza un juicio en el aula llega la encargada de la juventud comunista nuestra en el aula a anunciar que se ha detectado que dos de los compañeros que están sentados allí trato de recordar el concepto pero ejercitaban prácticas homosexuales reñidas con la revolución y estas personas están ahí y lo que se dice bueno salieron de la universidad hay uno que después vuelve pero como perdonado el otro fuera que me lo encuentro yo lo describo eso también en nuestros años de Verdo Olivo me lo encuentro un día en una calle de La Habana vendiendo artesanía básica él era muy artista habían sido acusados de la noche y eso verlo públicamente que tremendo y además después continúa en un juicio que a mí me lo contaron después con los mismos compañeros de la juventud para que los la viadaran en el fondo ideológicamente políticamente y salieran de la universidad eso fue increíble para mí eso fue como testigo y la violencia propia que decías tú la violencia propia la violencia propia la violencia bueno la violencia propia fue que cuando yo tomo la decisión de no seguir militando y renuncio a la juventud comunista y envío una carta yo envío la carta curiosamente esa es una las pocas cartas que siempre me han acompañado en mi vida que la tengo hay una copia en el libro yo envío una carta a la juventud comunista en La Habana renunciando a la juventud comunista en La Habana curiosamente yo había ingresado a la juventud comunista la había abrazado mejor dicho estando en un colegio privado en Chile en el colegio alemán pero en Chile en el Chile libre digamos entonces todavía era un Chile independiente digamos democrático y renuncio a la juventud comunista en La Habana que muchos me decían pero tú estás loco y después me decían pues es loco sí, era muy joven era muy joven quizás si hubiese tenido hijos hubiese estado casado con niños y eso hubiese pensado de otra forma pero bueno lo hice siendo joven y renuncié pero eso me llevó a perder bueno trabajo me llevó a perder el lugar donde yo vivía me llevó a perder la libreta de abastecimiento y tu casa el lugar donde yo estaba viviendo que no era mi casa porque nadie es dueño de su casa y después con lo que eran los ex compañeros de la juventud comunista ya nunca más hubo contacto muchos años después sí en Chile algunos se acercaron a mí otros en Alemania Oriental después de la caída del muro se acercaron a mí diciéndome tenías razón con lo que ha pasado tras la caída del muro esos fueron momentos difíciles yo diría hay muchos momentos pero en los que uno recurría a los recuerdos como te decía de Valparaíso para poder sobrevivir aquello sobreponerse aquello y a los recuerdos también de mi de mi abuela a mí siempre me ha impresionado mi abuela era francesa llegó siendo una niña a Chile huyendo de la filostera en Europa el bisabuelo se instalan como pionero en Chiloé le dan un par de hectáreas de tierra y empiezan a producir lo que pueden construyen botes salen a vender los botes a los barcos que cruzaban por el estrecho Magallanes a vender producción de papas alguna cosa fresca que producían y mi abuela siempre me había hablado de su vida ella venía de la Normandía de la Normandía siempre me hablaba de la Normandía y venía de una ciudad que se llamaba Grandville y me decía un día tú tienes que ir allá porque es maravillosa bueno llegué hasta un día con mi señora hasta allá una maravilla y recorriendo aquello para el precioso como ciudad yo decía que mal deben haber estado los bisabuelos para hacer ese viaje y entonces pensando en ella lo difícil que habían pasado en el otro extremo del mundo sin comunicación sin volver nunca más a Francia yo decía tienes que resistir esto de que estás en La Habana tienes que resistir vas a resistir vas a salir y como Eberto Padilla me dijo un día resiste cuídate porque tú tienes que salir de aquí tienes que salir de aquí y ahí escribe todo lo que has vivido bueno conociste a Eberto Padilla ese fue el caso Padilla que golpeó a Enrique Lin que también escribió algo sobre él o algo insinúa en alguno de los versos dentro del poemario en la musiquilla de las pobres esferas y hay unos versos aquí que tú colocas como epígrafe en tu libro de Eberto Padilla que dice no lo olvides poeta en cualquier sitio y época en que hagas o que sufras la historia siempre estarás echándote algún poema peligroso háblame un poco de Eberto Padilla qué impresionante el caso de él sí Eberto cuando yo lo conozco lo conozco bajo circunstancias muy extrañas me lo presenta quien era el secretario privado de Celia Sánchez Manduley que era la secretaria directa de Fidel Castro este señor el capitán René Pacheco que era un personaje de la revolución en Cuba me dice quiero presentarte a un escritor me dice escritor medio complicadito pero ya está por buen camino porque nosotros queremos aprender alemán bueno le dije yo sí tienes tiempo sí bueno y quién es bueno él se llama Eberto Padilla dije yo no puede ser tú te puedes imaginar este señor vivía trabajaba en palacio o sea trabajaba en el sentido general de palacio bajo las órdenes de Fidel Castro no directa pero bajo las órdenes de su secretaria un hombre con tal confianza del régimen y me dice esto después con el tiempo siempre con Eberto pensábamos habrá sido alguna prueba que te estaban sometiendo a ver cómo reaccionabas tú con respecto a mí bueno y y él me lo presenta y un día nos reunimos vamos a un café en La Habana y estoy con 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 el capitán Pacheco allí un día de calor una tarde y de pronto aparece atrasado llega Eberto Padilla como siempre muy sudoroso con langa corta así muy sudoroso Pacheco andaba como un príncipe europeo de verano de Mónaco siempre vestido con los puros larguísimos que nadie los conseguía en Cuba era un personaje también Pacheco y entonces se sienta y dice bueno qué tal vengo atrasado porque estoy estoy también en un curso de alemán en la escuela no sé Lenin parece que se llamaba da lo mismo pero no se aprende mucho y mucho gusto Roberto tú eres chileno me dice yo la última vez que me metí con un chileno tuve tremendos problemas se refería a Jorge Edwards porque tú sabes que Jorge Edwards escribió también sobre él y entonces ahí pusimos de acuerdo que yo les impartiría clases lo veríamos una vez o dos veces a la semana pero espete Berto Padilla no había sido condenado todavía públicamente ya había pasado por eso todo todo eso o sea ya se había reintegrado o sea no estaba reintegrado yo te voy a contar no estaba reintegrado por eso a mí me llamaba la atención un hombre tronado por la revolución te dicen quiero que me enseñas a él y que me enseñas a mí que yo trabajo para Fidel Castro que me enseñas alemán es una locura ¿no? bueno pasó eso el realismo mágico de La Habana y entonces yo el primer encuentro lo tengo con con Berto Padilla que me dice ven a mi departamento él vivía con Belkis Cusamalea su señora su esposa la pintora y el poeta también entonces los voy a saludar y entonces me hace entrar me sirve un café y me dice ven asómate al balcón me asoma al balcón y me dice ¿ves ese hada que está ahí abajo? ¿sí? ¿ves los dos tipos que están parados afuera? la policía que me vigila así que saben que tú estás aquí para que sepas y entramos a tomar el café yo dije ¿dónde estoy? muy impresionado por aquello esto fue también antes de que yo rompiera con la juventud comunista esto me iba alimentando a mí en mi convicción imagínate un idealista quería socialismo democracia progreso y de pronto con el poeta que estás hablando sabes que ha sido tronado por la dictadura y que vive él no podía ir hay una cosa que esto te va a impresionar mucho él era traductor literario en una de las casas editoriales de Cuba pero a él Fidel lo castigó él no podía ir a trabajar no debía ir a ese centro editorial nunca ni tampoco los compañeros de trabajo de él ir a verlo y fuera de eso él tenía que hacer sus traducciones bueno en su casa en su departamento pero había una cosa interesante un día también él me muestra un libro me dice mira este libro lo acabo de terminar de traducir yo mira busca el traductor no estaba su nombre no debía aparecer en ninguna parte impresionante eso fue así y fue así tú buscas todos los libros esto es como las antinquisiciones entonces ahí comienza mi amistad con Roberto estaba muy golpeado él quería salir de Cuba le habían ofrecido la posibilidad de irse a Alemania Oriental por un tiempo a la ciudad de Weimar por eso que quería hablar alemán y él me decía yo necesito salir de acá porque me voy a volver loco estoy aislado completamente y quisiera ver Europa de nuevo él había estado en Europa había estado en Estados Unidos y quería volver a Europa después eso fue se comprobó que era una mentira era una mentira nunca le permitieron nada y quien lo salva son senadores norteamericanos que le piden a Fidel Castro que lo dejen salir que lo dejen salir a él estaba muy afectado su corazón estaba mal y murió en el año 2000 en 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 Estados Unidos tú citabas ahí a Jorge Heber bueno justamente Persona no en Grata era un libro que que hay que reconocerle a Edward que tuvo el valor y el coraje de escribir este libro que fue un libro que produjo un impacto muy grande así es en la izquierda también en la izquierda me imagino que tanto Persona no en Grata como tu libro la memoria en los años verdes de olivo deben estar prohibidas en Cuba sí están prohibidas a ver Cuba no prohíbe los libros no los deja entrar no los no los publica no hay un documento donde diga están prohibidos te doy un ejemplo cuando yo iba a la biblioteca de Casa de América iba a buscar libros de Mario Vargas Llosa que entonces ya ya estaba en una posición bastante crítica sus libros estaban todos hasta ese momento es verdad en los casilleros con su nombre con la tarjet el tarjetero tenía el nombre pedías el libro cualquiera que sea no está le pedías están prestados no podías obtenerlo no era posible conseguir los libros pero hay una foto que yo tengo ahí sí te voy a comentar esa foto es una foto muy espectacular el presidente cubano Raúl Castro con tu libro nuestros años verde olivo junto a la presidenta Michelle Bachelet en la feria del libro La Habana 2009 o sea está mostrando Raúl Castro no sé si la cámara puede tomarlo aquí tu libro que supone que estaba prohibido así es bueno eso fue fantástico porque así trabaja el poder cubano fíjate este es el es la feria del libro de La Habana Chile es el país invitado de honor la presidenta Bachelet es desde luego va inaugura esto periodista chileno de mucho renombre que vio todo me lo cuenta y me dice mira yo llegué y me senté en primera fila ese día porque iba a hacer la inauguración venía Raúl Castro y venía la presidenta Bachelet lo primero que veo dice que me da la atención es que entran dos tipos de la seguridad que son muy claros allá con su anteojo oscuro con su guayabera con este desplante se van a los estantes y marcan unos libros que los sacan yo no sabía que libros los habían como destacado un poco dentro de la estantería para que se vieran con más claridad cuando llega Raúl Castro entra con la presidenta Bachelet conversan y él camina hacia el estante y va hacia los libros que le habían marcado eran mis libros y él toma el libro ante las cámaras mostrándose las cámaras toma el libro la foto se nota ante las cámaras internacionales él muestra el libro a la presidenta Bachelet que no sabe qué hacer en ese momento porque ella también sabe la historia que tú conoces y entonces está la foto una presidenta mirando asombrada que le están mostrando ese libro de alguien que era crítico también de su gobierno y Raúl Castro señor y dueño de la situación lanzando el mensaje bueno mira dicen que este libro está prohibido acá lo tengo ¿qué revela ese momento? para ti que tú conoces bien el sistema cubano por dentro lo que viene de continuación te lo revela por completo ese mismo periodista me dice cuando termina el tema vienen los mismos personajes y se los llevan para comprarlos y los compran al stand chileno eso es política eso es imagen eso es forma de neutralizar gente de atacar criticar gente eso es maestro además en aquel entonces no tenían los 63 años que tienen ahora pero cualquier partido con tantos años en el poder sabe cómo actuar sobre todo si manejas todos los aparatos y todas las instituciones del país tú escribiste con con Rojas el libro Memorias Mauricio Diálogos de Converso con Mauricio Rojas que también tuvo un camino y un recorrido esta palabra converso ¿tú te consideras a ti mismo un converso? converso es como el que los judíos que se convirtieron en el catolicismo en España también en la época de la Inquisición eres un converso ¿a ti te parece esa palabra un insulto o te parece más bien un elogio ¿cómo reacciona? yo creo que aquí hay una interpretación que a veces yo escucho de crítica que no es muy directa pero la escucho la siento como una crítica pero esa crítica se basa en una observación equivocada y una concepción equivocada de lo que es converso en este contexto en realidad la conversión de ser comunista de partido comunista sería ser partido fascista porque ese es el opuesto el antípode comunista no la conversión de la que yo hablo allí y que hablamos con con Mauricio es una conversión que pasa de qué punto a qué punto pasa del punto de alguien que cree en un sistema totalitario que piensa que el sistema totalitario libera y genera y resuelve los problemas de un país partido único ¿verdad? líder máximo partido comunista en el poder control total sobre la sociedad cuando tú de eso te conviertes en un liberal no en un anticomunista no, no tú te conviertes en un liberal alguien que cree en la sociedad democrática que cree en el estado de derecho que cree en la iniciativa privada en los derechos individuales en la libertad de emprendimiento en la libertad de las personas y en la democracia esa es la conversión no me convierto en alguien contrario al partido comunista como objetivo principal sino que resulta que como tú eres de pronto te has convertido en alguien que respeta profundamente la libertad y la democracia obviamente ese partido no coincide con esos principios según la política internacional que ese partido comunista chileno tiene buenas relaciones con Cuba saludos amorosos a Corea del Norte en fin y la historia que tiene de la cual no se ha digamos retractado entonces esa es la visión creo que es muy importante pasar de un pensamiento totalitario a un pensamiento liberal su centro está en el estado de derecho en la democracia liberal representativa esa es la conversión ¿y qué sentiste tú interiormente cuando de alguna manera te liberaste de algo que era parte o sea perdiste todo todo el marco que te da la explicación del mundo lo que te daba seguridad los dogmas que te asentabas los perdiste todo o sea quedaste al descampado pero sentiste como una liberación interior ¿qué pasa interiormente en alguien que tiene un cambio tan fuerte digamos como lo que te pasó a ti en Cuba digamos sentí una liberación sentí también una suerte de inquietud ver qué me va a pasar ahora habiendo renunciado en Cuba yo decía a ver si puedo irme un día de Cuba no vaya como me decía Berto Padilla no vayas a meter las patas contrólate mucho ahora porque tienes que salir de aquí eso es lo más importante pero está eso pero hay otro elemento y es que si tú renuncias o como lo hice yo en un país comunista a ser comunista tú dices ¿a qué librería vas? ¿dónde están los textos? que te puedan orientar que te puedan transmitir mira aquí ha habido otras personas que han hecho lo mismo que han escrito al respecto como Jorge Semprún por ejemplo o Mario Vargas Llosa o Irving no sé o Isaiah Berlin ¿cómo lo haces? no tienes eso referente y eso es muy difícil porque es muy básica tu decisión es una decisión tomada sobre la base de la experiencia práctica diaria de ver sufrir a un pueblo y que tú no quieres que ese mismo destino sea para Chile el futuro cuando yo vuelvo a Occidente que años después yo cuando vuelvo a Occidente lo que hago es que salgo corriendo a la librería y no podía creer que me podía sentar en una librería y podía escoger entre los libros desde un ideólogo de extrema derecha a uno de extrema izquierda y escoger y al mismo tiempo te planteaba bueno y yo ¿dónde está la verdad? ¿dónde está el manual? ¿dónde está la orientación? ¿qué debo creer? aparece la duda no, tú tienes que decir claro ¿cómo yo? tú tienes que decir y no solamente tienes que decir eso sino que decidir mucho ¿dónde vas a vivir? ¿qué tipo de departamento quieres? ¿dónde? ¿en qué barrio? ¿qué seguro de salud vas a tener? ¿qué quieres estudiar? yo todo pero si es que yo venía de dos sistemas el de Alemania Oriental y el de Cuba donde eso estaba definido desde el sombrío Lipsi el sombrío Lipsi entonces esos son temas que te vienen y de pronto te cae esto que parece cliché para quien ha vivido en la democracia siempre la libertad digamos la libertad es un reto al mismo tiempo la libertad además es un caballo desbocado esa es la sensación que necesita de vez en cuando su rienda no mucha porque lo matas entonces toma decisiones y eso hay mucha gente que es muy difícil hay un libro de Eric Fromm que va en esta dirección el miedo a la libertad que es lo que causa yo lo sentí en un comienzo yo le preguntaba a los hermanos occidentales pero yo tengo que decir esto sí, sí lo tienes que decir era difícil después se acostumbra después no puedes vivir sin eso no puedes vivir sin eso Mario Vargas Llosa escribió un ensayo que lo tienes que haber leído que se llama El llamado de la tribu donde él cuenta cuáles fueron justamente los referentes los autores que lo fueron marcando y que le permitieron transitar desde su antigua militancia o su ideología digamos que él dejaba atrás porque también fue ferviente pero revolución cubana etcétera hacia el liberalismo también se convirtió en un liberal y va citando varios a Berlin cuál es si tú tuvieras que hacer tu propio libro tu propio llamado de la tribu a quiénes colocarías en ese libro autores que te acompañaron a hacer este tránsito tan difícil pero yo quiero insistir yo hice ese tránsito sin las lecturas claro no se entiende me encuentro después claro pero después que me ayudó fueron mira yo diría fundamentalmente Popper Karl Popper Karl Popper Jorge Semprun ¿qué te entregó Popper? la visión primero de entender esto que él mismo menciona en su capítulo en el título de su libro lo de la sociedad abierta un concepto muy básico pero es extraordinariamente yo diría luminoso porque te enseña de que es verdad la sociedad liberal de la democracia liberal es una sociedad abierta para todo y en todo sentido pero hay otro libro también de él que tiene que ver con el con el historicismo materialista que es notable que es donde donde él digamos critica lo que es esta visión que viene de Marx de que la historia es una un proceso sujeto a leyes sociales y que va de menos a más que va en ascenso y que va a ser coronada por el socialismo después por el comunismo eso Popper lo liquida enormemente demuestra que eso no es así que todo puede ocurrir que no hay nada escrito en la historia que no está nada definido con antelación que somos nosotros los sujetos los que hacemos la historia por lo tanto no hay nada asegurado ni en la vida individual pero tampoco en la vida de un país y por eso las decisiones de las personas son tan importantes que estén informados sobre la polis los ciudadanos porque el destino de su país se juega a diario lo que pasa es que no nos damos cuenta solamente en situaciones muy especiales nos damos cuenta que ir votar es decisivo para un país y Semprun dijiste que había un libro de Semprun que te había marcado Semprun todo lo que fue Federico Sánchez ¿te acuerdas? la autobiografía de Federico Sánchez ¿por qué es tan importante Jorge Semprun? a quien tuve el gusto además de conocer lo conocí en Gijón pero bueno porque él era un dirigente comunista importante del Partido Comunista Español participó y se la jugó y fue muy valiente muy corajudo en la lucha contra Franco y conoció muy bien al Partido Comunista Español operaba desde Francia fundamentalmente pero también conoció mucho el mundo del este y él tiene unas descripciones fabulosas de mundos que yo conocí de cómo funcionaba digamos el Partido Comunista en Rumanía cómo eran las reuniones en Moscú cuál era la atmósfera que había y su decepción con respecto al régimen al régimen al mundo comunista esos fundamentalmente ellos y también Berlín pero más teórico ¿verdad? pero él también tiene un discurso maravilloso textos maravillosos sobre el historicismo marxiste porque él lo combate que es un determinismo en el fondo lo interesante allí es que yo podía decir estos hicieron este camino antes que yo estos señores marcaron un rumbo yo estoy transitando por ese camino y me sentí acompañado yo seguía una senda que ya había existido que el mundo de pronto yo estaba viendo estaba lleno en este sentido de conversos de la izquierda la izquierda tiene afecto emociones tiene épica tiene lírica tiene música sobre todo la izquierda latinoamericana ¿no es cierto? hay una belleza y una emoción se pierde todo eso de alguna manera ¿no? ¿y cómo se transita para encontrar otra emoción no sé otra belleza otra estética ¿qué pasa ahí? yo estoy muy marcado por la experiencia mía de haber vivido en Cuba y en Alemania Oriental con respecto a esto quiero explicártelo por qué por ejemplo yo nunca viví bajo el régimen de Pinochet yo viví y los años de Chile los viví bajo dictaduras comunistas y entonces para si en la sociedad libre nadie sale a celebrar la libertad no sé ese sentido no emociona a nadie salir a celebrar la libertad ni viva la democracia vamos a hacer una marcha viva la democracia solamente cuando está en peligro la libertad solamente cuando está en peligro la democracia la gente se da cuenta de la situación en que se encuentra y despierta emociones y hace que la gente acuda y salga en defensa de ella y se manifiesta en defensa de ella para mí el sentir emoción por la libertad está determinada por mi vínculo con los cubanos en este sentido mi experiencia cubana y el vínculo con los alemanes orientales ¿cómo vibraba uno cuando veía yo ya estaba en occidente cuando cae el muro pero antes que cayera el muro cuando empiezan esas manifestaciones notables pacíficas totalmente de la ciudadanía en toda Europa al este el único lugar donde se produce un crimen execrable realmente es con Chorchesco en Rumanía pero el resto fue pacífico y ahí tú te dabas cuenta que la gente salía a la calle por la libertad por la unidad nacional por la democracia entonces tengo que decir que la puede ser una conclusión no tanto pesimista que la gente valora la libertad y la democracia cuando la pierde o cuando no la tiene bueno hay una frase que alguien decía solo conoce el paraíso el que lo ha perdido solo conoce el paraíso el que lo ha perdido así es ahora las ideas de la libertad decíamos han tenido dificultad para encarnar en América Latina en el mundo intelectual uno diría que la mayor parte del mundo intelectual es más bien de izquierda los que son liberales y han empezado a ser liberales han salido del clóset y se declaran de liberales sufren cancelaciones funas lo hemos visto y todavía lo seguimos viendo también en nuestro país y hay que preguntarse por qué la tú tienes la impresión que la izquierda aquí ganó una batalla cultural previa vamos a hablar del estallido todo lo que pasó y todo el proceso que termina en el último plebiscito que hubo una batalla cultural que aquí no se dio es decir o tú crees que se dio esa batalla en el sentido que la derecha se la juzgó por la idea mostró la idea entró al campo intelectual que es tan importante en los procesos políticos de las comunidades y los países ¿cómo lo evalúas? yo pienso que la izquierda ha hecho un trabajo muy serio desde la perspectiva de sus intereses y sus visiones y metas en el ámbito cultural pero la viene haciendo desde hace en Chile desde hace mucho tiempo lo hace en forma profesional planificada y eso es legítimo dentro de la sociedad abierta obviamente y está bien hecho porque representa intereses distintos con los cuales yo no coincido pero bueno es parte de la democracia en la derecha tiende a primar todavía un pensamiento que no está tan centrado en torno o no está centrado en ningún caso en lo cultural sino que está centrado más bien en lo económico en lo estadístico en lo estadístico en hacer las cosas que las cosas funcionen que funcione un presupuesto que haya cierta austeridad en la medida de lo posible nada de eso emociona nada de eso seduce nada de eso inspira y pienso que eso es un error garrafal de la derecha en el sentido más amplio desde todas las derechas porque hay derechas todas las derechas y los liberales han hecho algún esfuerzo por ahí pero sí siempre se ha estado y se sigue estando en una situación de desventaja ¿cómo se puede corregir esto? necesita un cambio cultural propiamente tal la política de la derecha los dirigentes políticos también de derecha de centro derecha liberales moderados digamos pero es una tarea que está abierta yo siempre planteaba lo planteé hace poco también cuando estuvo acá Mario Vargas Llosa en una reunión grande que hubo yo dije mientras el sector de las derechas los liberales también incluidos no asuman realmente y no se den cuenta de la importancia que tiene la cultura dentro de un país va a estar siempre a la defensiva en cualquier tipo de debate de cualquier tipo de discusión tiene que ser capaz también de ir a este terreno porque las ideas realmente importan porque las ideas tienen consecuencias porque las ideas que están vinculadas con la identidad con los estados de ánimo inciden no lo puedes obviar no puedes decir bueno esto es los historiadores un terreno de la izquierda los poetas un terreno de la izquierda no hay nada que hacer y resignarte a eso muy mal y sobre todo por otra cosa porque yo creo que Chile también es un país de estados de ánimo y ya lo hemos visto entonces hay que tener presencia con ideas con ideas pero también con utopías ese es otro problema u otra pregunta ¿cuál es la utopía que ofrece? ¿cuál es la utopía liberal en el fondo? ¿cuál es? porque tiene que enfrentarte a otra utopía a un relato que te ofrece un futuro mejor ¿cuál es la utopía? ¿cómo se hace ese relato? no, yo creo que es muy yo creo que es absolutamente pobre no existe o sea es anti-utópico en el sentido de que se supone que la utopía es un engaño porque es algo que está como en el horizonte una línea de horizonte que jamás todo alcanza por lo tanto es el mito del progreso también de ese progreso infinito que te va a llevar a una sociedad mejor el tema que hay algo religioso ahí también hay algo catológico sí, sí desde luego pero ahí hay algo que tiene que ver con ser capaz de transmitir ciertas emociones en el discurso a ver por eso existe fijémonos estoy hablando de un concepto muy amplio que algunos lo han utilizado en un sentido y en otro por ejemplo el sueño americano hay un sueño de Chile porque uno puede decir hay un sueño en la izquierda de un sector en un momento de la clase obrera en un momento que se yo de los sectores revolucionarios los más emancipados de los campesinos no, un sueño de Chile hay algo que nos una a todos nosotros y esa es la exploración que se tiene que hacer y yo creo que lo que pasó recientemente a partir del 4 de septiembre y lo que ocurrió en septiembre en Chile con respecto a la relación redescubierta resucitada de los chilenos con sus símbolos patrios no nacionalismo sino con lo patriótico marca un camino muy interesante que tiene que ver con una sed que yo creo que está presente de sectores amplísimos de la población chilena por decir por expresar su orgullo de ser chileno por expresar su cariño y amor por este país por su identificación con este país pero a sabiendas de que esto no es un paraíso de que tiene luces y tiene sombras y que hay que mejorarlo y que no hay a que todo esto tiene que ser perfeccionado mejorado porque obviamente hay muchas sombras que tienen que ser superadas a partir de lo que te hizo tú dijiste una vez una cita tuya la política no solo debe basarse en cifras y datos hay otro componente importante que es lo motivo tú lo decías recién y que hay algo que más allá del carisma que tiene que ver con incorporar elementos como las humanidades la filosofía el arte para entender el alma de la ciudadanía estamos lejos digamos la política derecha parece estar bastante lejos de entender eso y cuán importante suena como si fuera un bolón digamos qué bonito pero me gusta esta idea de que hay que entender el alma de la ciudadanía y para entenderla la filosofía el arte la literatura la humanidad tan despreciada por un pensamiento pragmático en el más sentido de la palabra yo creo que esto como que hay consenso de que eso es necesario pero no se actúa en consonancia con esto con las estadísticas el tema está a ver las visiones que hay son las siguientes en términos generales dentro del país uno se dice la izquierda maneja muy bien el asunto en términos de poéticos es interesante que el presidente Boric siempre menciona que le gusta la poesía y la derecha tiende a plantear pero nosotros somos los que hacemos las producciones y creamos los puestos de trabajo ninguna de las dos cosas se agotan en sí mismas quedar solamente con todo el cariño y el respeto que me merece la poesía quedarse en el ámbito de lo poético yo sé que estamos caracterizando el concepto no te permite conducir un país de forma exitosa ni impulsar al país hacia el bienestar y el progreso pero permanecer solamente en las estadísticas permanecer solamente en la producción permanecer solamente en los datos económicos en que todo funcione en términos numéricos el pensar calculante que decía Heidegger el pensar calculante el pensar calculante exactamente bueno no te transmite no te da la posibilidad de ser realmente voy a decirlo con un concepto de Gramsci hegemónico dentro de una sociedad como para marcar un destino la ciudadanía también lo que quiere es saber hacia dónde con qué me llevan con qué me seducen pero hacia dónde me quieren llevar y eso no te lo da el presupuesto el presupuesto bien manejado te lo permite navegar en una dirección pero si no tienes eso si no tienes esta visión este relato no hay posibilidad de encantar a nadie como no recuerdo quién decía creo que era Schopenhauer que decía para el que no sabe hacia qué puerto va ningún viento le sirve y eso es lo que le ocurre también a la derecha a por eso el estado de ánimo que me parece muy interesante lo que dijiste tú que somos un país anímico tú escribiste Chile es un estado de ánimo eso está en tu novela Demonio Chile es un país es un estado de ánimo en un paisaje telúrico tendido sobre un balcón asomado al océano hablemos de los estados de ánimo de Chile sí bueno primero yo creo que hay que hablar de nuestra precariedad en términos físico o geográfico porque eso es serio nosotros somos un balcón si tú lo piensas en forma profunda somos un balcón asomado al pacífico y además telúrico y que sabemos que en términos en términos geológicos tiene los días contados eso es un elemento detrás de una montaña altísima que es de defensa desde luego pero que es una montaña altísima que te como me decía un amigo médico me decía y que te quita muchos muchos años de luz al término de tu vida te ha quitado porque sale el sol mucho más tarde pero bueno y dentro de esto además lejos de todo hoy está más cerca que nunca antes del resto del mundo gracias a las nuevas tecnologías pero siempre lejos de todo quien miraba y ha mirado siempre con una suerte de desconfianza a quien venía de fuera pero después lo acogía pero sí con una desconfianza un lugar y tenemos que recordar la historia donde llegaban aquellos que sabían que ya nunca más podrían volver a España que tendrían que recrearse y no era el lugar no era la Capitanía General de Chile el lugar deseado por los conquistadores que venían de España todo eso genera un ambiente un clima donde lo anímico es central por el paisaje maremotos terremotos aislamiento escasa población una araucanía que siempre fue muy rebelde que nunca pudo conquistar el español todo eso hace que nuestra además incomunicación estamos incomunicados hacia el sur hacia el norte hacia todas partes hace que el sentimiento o mejor dicho el estado de ánimo sea central y eso es lo que nos ha permitido grandes logros en el sentido que de pronto se contagia el país de algo pero también nos ha llevado a caer en grandes depresiones colectivas a veces creímos por ejemplo en un momento creímos mucho en el jaguar de pronto creíamos en lo contrario del jaguar de pronto nos sentíamos muy seguros de pronto nos sentimos como el último país de América Latina más complejo pero ahí en eso en ese estado de ánimo cambio de estado de ánimo hay también una fortaleza creo yo hay también la capacidad de reaccionar hay la capacidad de entusiasmarse por algo y yo creo que que es muy raro esto o no es raro es sintomático de que en este momento en que el país está en una situación que podemos ver más adelante si nos queda tiempo no tenemos líderes no hay líderes es es como un mar en ebullición que está buscando una salida un camino se manifestó mayoritariamente el 4 de septiembre con mucha claridad en una dirección no hay líder pero somos un estado de ánimo y hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado en el sentido de actuar rápido como algunos quieren que también con eso hay que tener cuidado como dejar que las cosas se añejen ¿verdad? porque también es peligroso creo que en ese sentido Neruda hablaba de que Chile era un país chúcaro y a mí me parece fantástico también ese concepto es un país chúcaro yo creo es un país de estados de ánimo muy volcánico también entonces los políticos deben tener conciencia de ello a ver ¿qué has pensado de ese estado de ánimo de lo que fue el estallido social y que tú de alguna manera lo abordas aquí el demonio un título significativo que seguramente juega o indirectamente en el inconsciente con demonios la novela política de Dostoyevsky del siglo XIX pero este es demonio ocurre en Valparaíso se ve la imagen de los incendios tiene que ver con lo que pasó en el espacio público el estallido y con tu personaje entrañable Cayetano Brulé ese desactivo que entre paréntesis antes de entrar en esto es tu alter ego de alguna manera de alguna forma sí pero no tanto es más de mi padre porque era un investigador mi padre innato y por eso es Brulé ¿no es cierto? y por eso es Brulé sí pero es que yo pienso que ahí hubo estallidos yo pluralizaría esto hubo un estallido masivo en el país yo lo viví desde afuera como en otras cosas que me ha tocado vivir desde afuera hay un momento yo diría que es muy ciudadano de un país sólidamente democrático y que cree en sus instituciones que es cuando se habla de la marcha del millón da lo mismo si son un millón o quinientos mil esa marcha que salió donde iban familias con sus niños con sus hijos participaron y no hubo destrozo no hubo destrucción y querían manifestar una enormidad de distintas demandas que tenían y eso me parece que fue un momento muy un mensaje muy claro de una parte de la ciudadanía porque somos 19 millones de habitantes pero bueno estaba ahí claramente manifestado y de una forma propia de lo que es una democracia representativa eso la calle se puede ocupar con responsabilidad después hay otro tipo de manifestación donde se mezclaba lo que era la manifestación que terminaba en estos desbordes terribles con actos de destrucción en esta novela demonio yo lo que abordo es un tercer elemento que también está presente que es la destrucción sistemática organizada coordinada inédita en Chile inédita en América Latina también que buscaba montarse o infiltrarse dentro de lo que estaba ocurriendo para obtener réditos digamos de tipo político a mi me llama mucho la atención viendo a Chile desde fuera he vivido gran parte de mi vida fuera y viendo a Chile que es un país que depende mayoritariamente de su comercio exterior Chile vive de lo que vende afuera de eso vivimos todo nuestro desarrollo y nuestro bienestar se debe a eso es un país abierto por lo tanto sin embargo me llama mucho la atención cómo se cierra el análisis político cuando se dice acá hubo injerencia dicen no, no eso no existe realmente perdón si estamos en el mundo abierto hubo injerencia explica la injerencia en términos de violencia no, no lo explica no, no no podemos llegar a eso pero que hubo un tipo de injerencia de intento por aprovechar aquella ola ciudadana en que se manifestó su desencanto su descontento tiene que haberla habido es mi tema con la novela y para eso yo conversé bastante yo estaba escribí esa novela en medio de la pandemia en España se paralizó el país y dije para no volverme loco viendo lo que está pasando en mi país voy a escribir y escribí y hablé con gente que trabajó con la inteligencia alemana oriental y gente que trabajó que vive hoy en occidente bueno, vive en el mundo libre y con gente que trabajó en Cuba dentro del servicio secreto cubano entonces yo les planteaba estos temas su posición era muy básica decir pero obviamente si estamos en el mundo y en la era en que se interviene en otros lugares y uno mira y obviamente es así en realidad en Estados Unidos recordemos un intento nada menos que en Estados Unidos ruso por incidir en las campañas por entrar en las redes para intervenir pero esto está lleno de intervención el mundo hoy en otros países en Chile ocurrió a juicio de la novela que yo lo planteo en entrada de novela también esto pero subrayo esto no agota el análisis de lo que ocurrió en Chile que está pendiente que todavía no tenemos respuesta a fondo no lo explica pero tampoco elimina esta incidencia exterior que si tuvo lugar Roberto tu hiciste una charla en Icare años antes del estallido yo sé es el 2015 y que tuvo según algunos algo de profético ahí tu dijiste algo que o tuviste ciertas intuiciones o hiciste ciertas reflexiones que tenían que ver con lo que estaba pasando en el país que es lo que planteaste tú en esa charla fundamentalmente en el fondo lo que yo lo planteo ahí porque es muy largo fue una charla muy larga en el fondo yo decía estamos en un país que ha hecho avances indudables durante los últimos decenios en un buen momento celebrado en el exterior reconocido dentro del país los avances son indudables están a la vista de cada uno la lucha contra la pobreza pero el tema no se acaba allí esto no es una garantía de éxito no es una garantía de que este país vaya a poder seguir caminando por este camino hay muchos cuestionamientos y yo hacía una diferencia entre los cuestionamientos que son propios dentro de una sociedad que quiere mejorar las cosas y que son sectores importantísimos en Chile desde luego y otros sectores que estaban planteando alternativas muy muy rupturistas con lo que estaba ocurriendo en Chile va por ahí pero yo lo que planteé también en esto era que yo veía un peligro de desestabilización por ideas utópicas que pudieran llevar sacar a Chile de este paso que es bastante a ver pragmático para llevarlo a algo que fuera más épico y que en ese sentido había que tener mucho cuidado que había muchas señales que los políticos no estaban captando por eso que yo utilizo como título de esta presentación en ADE In the Air Tonight que es la gran canción compuesta por Phil Collins que habla de aquellas voces aquellas señas que están en el ambiente en una relación de pareja en una casa en un país que te está advirtiendo de que algo está mal que algo está corriendo está corriendo peligro el presente que estás disfrutando por ahí me iba yo veía mucha seguridad en que esto podía seguir sin grandes inconvenientes bueno es muy interesante porque ahí tuviste una intuición que pocos analistas políticos de tu sector hicieron o sea si uno plantea algo así te decían el país está bien aquí no está pasando nada hemos logrado grandes cosas y sin embargo la intuición del humanista del que viene desde el área literaria del escritor del investigador del investigador privado en el sentido del detective salvaje para usar la expresión de Bolaño y qué intuición tienes ahora con el país con el que te encuentras ahora tú estás viviendo ahora en Olmue tomaste una decisión volver a Chile sí volví a Chile y por qué volviste volví a Chile porque ¿vienes por un rato o vienes? no vine a Chile a establecerme en Chile y vine la decisión yo tenía otras alternativas yo he vivido gran parte de mi vida también en Estados Unidos España era muy interesante lo que se habría como posibilidad pero yo decidí volver a Chile porque creo que estamos viviendo en una etapa que es decisiva y esto se dice muchas veces en la historia de los países pero esta es una realmente decisiva que no está decidida yo conocí a muchos amigos cubanos y no es que esté haciendo una comparación o trazando un símil entre Cuba y Chile nada de eso pero conocí a muchos amigos cubanos que los vi afuera y que nunca más pudieron volver a su país y que con Venezuela no me pasó lo mismo y muchas veces me plantearon con Yoconda Belli también la misma la poeta nicaragüense exactamente la lista nicaragüense esto de no debería estar yo en Chile en mi país en el momento en que se están decidiendo las cosas y eso me hizo decir voy a ir a Chile yo quiero vivir esta etapa porque creo que el esfuerzo de cada uno es importante lo que uno pueda aportar creo que uno como escritor que reflexiona también sobre la política puede hacer algún aporte o transmitir algún tipo de experiencia y entonces con mi señora que aunque es guatemalteca es muy chilena decidimos que había que volver y nos instalamos en Olmue que es una casa que es la misma que tenemos hace más de 30 años donde han crecido los árboles maravilloso y ahí estamos instalados hay que ¿en qué momento estamos? yo creo que estamos en un momento en que reina una suerte de calma que espero que no sea la calma de antes de la tormenta y espero que sea una paciencia sobria pero que ayude al mismo tiempo a reflexionar sobre los próximos pasos creo que el país va a tener que hacer una decisión que los políticos van a tener que decir tengo que guardar el programa utópico que yo tenía sea de izquierda sea de centro sea de derecha ultra izquierda lo que sea tengo que guardar ese programa utópico porque dada la circunstancia los problemas que están afectando a Chile que son gravísimos eso podemos hablar en otro momento y lo que ha ocurrido es necesario ir al mínimo como un denominador que nos pueda unir a todos nosotros para que esta nave pueda seguir navegando y no naufrague y ese es el gran reto o sea es reencontrarse en lo básico yo diría por ejemplo ahora que tú me dices habría que pensar por decirlo en forma gráfica habría que pensar en la prudencia de Elwin habría que y quizás para el presidente Boris sería bueno pensar en este sentido en la prudencia de Elwin en la prudencia en el sentido de decir que hago lo que es posible que muchos no entendieron y cuán importante es hoy es importante voy a hacer lo que es posible no lo que son mis sueños utópicos extremos tener también la capacidad de ejecución de un Eduardo Frei que es un aporte tremendo él abrió todo esto del comercio internacional gracias a la base que tenía el país desde luego el sentido estadista del presidente Lagos la sensibilidad social de la presidenta Bachelet el pragmatismo y la capacidad de ejecución del presidente Piñera yo creo que estoy claro esto es un mensaje casi para el presidente Boris pero tiene que darse cuenta y nosotros como chilenos también tenemos que darnos cuenta que es indudable que hemos tenido los mejores 30 años de nuestra historia eso es indudable y reconocido internacionalmente hay que volver de una u otra forma a aquellos principios aquellos acuerdos aquella sintonía armonía nacional que se tuvo en un momento cuando la dictadura estaba muy cercana y se sentía todavía muy cercana que permitió a los chilenos decir este es nuestro punto de partida aquí nos encontramos todos no hay Chile de repuesto Chile no tenemos como en un automóvil un neumático de repuesto que se llame Chile este es el único que hay Chile y queremos proyectarlo hacia adelante no a la velocidad que quizás querrán otros no volver a reiterar y restaurar todo como otros también quisieran buscar los puntos de encuentro porque la situación es dramática es dramática la situación de Chile y todavía no la vemos entre otras cosas porque la crisis y la economía todavía no ha llegado porque tenemos un tema con la inmigración que es terrible no hay país que resista este ritmo una inmigración así y esto no es xenofobia ni nada sino que simplemente es un tema de números tenemos un tema tremendo también de la delincuencia tenemos un tema gravísimo con el narco y su creciente influencia dentro de lo que es el país tenemos el tema de la Araucanía tenemos el cambio climático y tenemos la crisis mundial donde todo está en crisis está en crisis la izquierda que no tiene referente la derecha la democracia liberal la democracia cristiana entonces estamos en un mundo muy convulso muy difícil de proyectar y si nosotros no logramos tener un mínimo común denominador donde nos encontremos todos para decir naveguemos en estas aguas tan convulsas en una dirección podemos terminar muy mal tú hablabas de que el hecho de tener la dictadura encima sacó lo mejor probablemente de la izquierda a la derecha en el momento de la transición ¿qué tenemos como peligro encima? ¿qué fantasma recorre Chile? ¿podría surgir un líder populista de nuestra derecha con todos los elementos que tocaba decir en el narcotráfico o sea es un combo perfecto o algo más de la izquierda más radical que algo hemos visto desde octubre ¿cuál es el peligro más evidente en el horizonte que tuve desde el punto de vista político? Bueno un peligro es eso algún líder que no se ve pero puede aparecer siempre aparece el mismo Marx dice en un momento decisivo aparece el hombre decisivo que puede ser muy de derecha o muy de izquierda pero afectando lo que es la convivencia democrática de una sociedad democrático liberal que es la que tenemos hoy con todas sus imperfecciones pero también puede haber otra situación que es peor y es que esto se largue como crisis esto puede continuar como crisis los países pueden vivir eternamente en crisis como una especie de agonía lenta ¿o no? sí pero ¿como Argentina? ¿como Argentina estás pensando en Argentina? bueno como Argentina como Nicaragua como Venezuela porque todo lo que ya dura más de 5 años 7 años 10 años es eterno para un país entonces ese es un peligro que nos está acechando esto se puede perpetuar y perpetuar en el sentido que se vuelve normal se vuelve normal el narco se vuelve normal la delincuencia extraordinaria se vuelve normal lo que está pasando en la Araucanía se vuelve normal que quien quiera entrar al país pueda entrar se vuelve normal que a las fuerzas armadas las ataquen eso es increíble en el mundo y nada los escolares y nadie puede hacer nada ni las autoridades puedan hacer algo frenar aquello entonces estamos entrando en un terreno difícil cuando el horror porque vamos hacia allá el horror podemos ir allá cuando el horror se vuelve cotidiano el país se acaba el país que conocimos se acaba puede seguir existiendo su frontera y todo se acaba y eso para mí ese es el gran peligro o un golpe como dicen los alemanes dicen que quiere decir es preferible que haya algo que termine de una vez con el dolor a que sea un dolor interminable de pronto pudiera decidir una mayoría esto hay que pararlo de alguna forma así o así no puede seguir o la otra vez bueno así era bueno Chile era otra cosa y así es ahora cada uno tome sus medidas y otra cosa con respecto a eso yo creo que estamos y yo lo veo y lo veo incluso en ciudades tan pequeñas como el Mue tranquilas hasta hace muy poco como Limache como Guillota estamos pasando de la etapa de vivir atemorizados a vivir aterrorizados estamos a un triste pasarle eso y ya hay zonas del país donde la gente vive aterrorizada o en ciertas partes de la ciudad donde ya vive aterrorizada esto es muy delicado y todavía siento percibo que la ciudadanía así como un rumor profundo así bajo que no 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 le va todo eso lo percibe porque lo está viviendo y la clase política voy a dar términos muy generales todavía no capta la gravedad de esto la gravedad de esto y después son mareas incontenibles son mareas incontenibles entonces eso eso me preocupa mucho porque estos son a ver en el momento no voy a hacer un simil pero en el momento en que tú decías el hecho de haber tenido a Pinochet detrás permitió también que la democracia avanzara sabiendo que la alternativa implicaba responsabilidad y acuerdos y negociación y concesiones se avanzó pero era algo que estaba allí presente lo otro es algo que no se no está presente en ese sentido con esa en forma tan taxativa es una posibilidad y la gente a la gente le cuesta ver más algo que es posible que a ver algo que ocurrió efectivamente que estuvo allí Roberto te iba a preguntar y como tú a través de tus novelas de alguna manera has ido pulsando los estados de ánimo de Chile a través de las décadas y a través de tu detectivo Cayetano Brulé ¿estás pensando en alguna novela? ¿siempre estás pensando en una novela? ¿y ahora estás pensando en algo? ¿hay algo de este mismo que estamos viendo ahora que te esté buscando? Terminé una novela acabo de terminar una novela cuando por cierto cuando tú me llamaste para invitarme al programa yo estaba terminando el último capítulo ahí de esa novela y eso es una novela que tiene lugar en los años 90 no voy a contar la historia para que la vean para la leer tiene en los años 90 en los decisivos años 90 comienzo en los 90 en nuestro país que está vinculado también con con otros países sí está allí hay una reflexión sobre Chile y por otro lado tengo muy avanzado mi libro de memoria en la época en que fui canciller que también es una época ¿fue difícil ser canciller? ¿fue duro? pasaste fuiste muy criticado tú recibiste críticas ¿cómo lo miras en la distancia? un escritor que se convierte en canciller fue muy duro me pareció pero decía en la política yo antes de de asumir yo hablé con con Mario Vargas Llosa y le dije Mario tú que has estado como escritor en la política cuéntame ¿cuál es tu experiencia? y me dijo la política es algo terrible terrible las pasiones lo que pasa allí pero como escritor también es bueno haberla conocido pero lo central sobre esto es que y creo que es válido también para la actual canciller yo tengo diferencias con ella desde luego por muchas cosas pero lo que no se le puede pedir jamás a un canciller es que él logre unir a través de su política como canciller al país que está dividido y que está radicalmente o sea un canciller que tiene un país dividido un canciller debilitado exactamente él lo es y pensemos lo siguiente si Chile tuvo una política exterior amplia durante muchos decenios ¿con qué coincidió? con los momentos en que Chile había unidad había acuerdos que sobre esa plataforma tú puedes avanzar a nosotros nos afectó fundamentalmente el tema de Venezuela cuando yo fui canciller ¿tú crees que fue un error el viaje a Cúcuta? yo voy a decir lo siguiente el viaje bien honestamente sí bien honestamente el viaje a Cúcuta no era como fue el viaje a Cúcuta el compromiso nuestro como Chile era que iba a ir el canciller en un avión Hércules con alimentos y medicina aterrizar un día antes entregarle al presidente Guaidó medicina y alimentos para un pueblo que no tiene medicina ni tiene alimentos Chile concreta en los hechos lo que es su solidaridad con el pueblo venezolano le entrega esto en territorio colombiano no acercándose a Bolivia a Venezuela y allí se quedaba todo aquello se acababa eso y se volvía de inmediato el canciller en el mismo avión ¿no fue una imprudencia en el punto de los efectos que podía tener conociendo como es Maduro lo que es la dictadura de Venezuela etcétera mirado con el tiempo no yo yo creo lo siguiente yo creo que en caso de un pueblo cuando está luchando contra una dictadura como en el caso de Venezuela y en ese momento histórico Chile respetando la soberanía y respetando además las fronteras de Venezuela tenía pleno derecho a apoyar a las fuerzas democráticas que además eran de centro izquierda y centro derecha pero se podía hacer de otra manera era necesario que fuera el presidente y era como meterle un poco los dedos en los ojos a Maduro cancillería y quiero decirlo con mucha claridad cancillería no estaba en esa en ese programa cancillería el programa inicial iba a ser que el canciller volaba y volvía y entregaba nada más las decisiones en un gobierno como de Chile y constitucionalmente corresponden al presidente el presidente habrá tenido sus buenas razones para decidir ir pero lo cierto es eso tengo que decirlo ante el país porque así fue pero también hay que decir que respetando lo que es la soberanea de otros países uno se puede identificar no puede quedar indiferente frente a lo que es una dictadura pensemos en la misma experiencia y lo subrayamos mucho cuando Chile estuvo una dictadura los partidos de izquierda la solidaridad internacional y se entregaba un apoyo todo el mundo lo sabía se entregaba el apoyo eso no estaba nada que lo prohíba y menos aún en la tradición chilena que para Chile fue muy importante recibir el apoyo internacional eso fue lo que nosotros hicimos con venezolanos ojo que venezolanos Venezuela en la época democrática recibió muchos chilenos que fue a vivir saliendo de Chile bajo Pinochet a vivir a Venezuela y correspondía no ignorarlo cuál era la alternativa digna que correspondía para Chile decir en realidad lo lamento esto no le gusta a la oposición yo me desentiendo de ustedes ese es un tema de ustedes venezolanos gracias por la ayuda dada hace tantos decenios pero no tenemos nada que ver con ustedes no lo que correspondía era a un pueblo que necesitaba medicina llevar en un avión Hércules hasta 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 Colombia no a Venezuela entregarle a su presidente reconocido por 66 países del mundo entregarle acá tiene la medicina que ustedes no tienen y que Chile puede entregar y acá está el alimento que ustedes necesitan y que Chile sí puede donar aquí está presidente que le vaya bien cuente con el apoyo político nuestro y yo vuelvo a mi país eso era el acuerdo inicial esa es la medida pero el principio que está detrás es solidaridad con los demócratas del mundo entiendo que en tu jardín de Olmue tienes una escultura de Epicuro y que te gusta la filosofía de Epicuro brevemente que te gusta de Epicuro que te gusta de esa filosofía del mundo antiguo de todo ese mundo que fue un mundo de los Epicuro de los estoicos así es que tiene que ver con la filosofía como una forma de vida así es mira Epicuro para quien no lo conoce un par de cosas muy simples él decía cosas como para ser feliz se necesitan muy pocas cosas y decía se necesita bueno él tenía una quinta a los pies de la acrópolis en aquel entonces él vivía en Atenas una quinta se necesita un terreno se necesita tener un par de árboles que te den olivos se necesita un poco de queso algo de vino aceitunas y amigos no muchos y cosas como esas me van haciendo feliz Epicuro es el filósofo no hedonista para él la felicidad era no sufrir con lo simple exacto y no tener dolor ni físico ni espiritual no porque no los tuviera sino que saber manejarlo pero también es interesante lo siguiente y porque hace tanto sentido porque Epicuro pero también los estoicos pero también los cínicos en la Atenas surgen en el momento en que las polis griegas van abajo se pierden su rol por eso pensaba que esta filosofía en el sentido que hoy día necesitamos una suerte de nuevo estoicismo nuevo epicureísmo en una sociedad en crisis una democracia liberal en crisis etcétera absolutamente y eso porque ese acababa de morir acababa de morir Alejandro Magno de pronto las polis griegas que habían sido tan importantes dejan de serlo son pueblitos aislados viene la crisis del mundo antiguo faltan 200 años menos de 200 años para que caiga Roma ocupada bueno a la disco pero lo interesante es que hay como búsqueda de este pueblo que había sido central en la creación de la cultura occidental y que hay dos alternativas que se desarrollan con mucha fuerza una es Epicuro que es el jardín me voy hacia adentro el otro es de los estoicos que son los cosmopolitas y Diógenes por cierto era un gran de Sirupen era un gran cosmopolita y están las dos me voy hacia adentro a mi jardín me oculto voy lejos de la polis o salgo a enfrentar esto porque es un mundo nuevo yo soy cosmopolita yo soy ciudadano del mundo esos son los dos polos entre los cuales se mueve fíjate lo que dijo tu maestro Epicuro a propósito de lo que decías tú de la política y el consejo de Vargas Llosa los Epicurios huyen de la política como daño y destrucción de la vida dichosa es categórico Epicuro así es sí pero lo que pasa tú sabes que uno se lo plantea eso cuando sigue Epicuro yo ahí me voy con en ese momento por ese lado me voy con con los estoicos y digo no hay que salir hay que salir a defender lo suyo mi polis no se acaba en los muros de mi jardín me interesa la polis me interesa Chile me interesa mi país me interesa defender la libertad la democracia me interesa defender la democracia representativa como me interesaba defender el 4 de septiembre este Chile 1 un Chile no plurinacional donde una persona es un voto la igualdad ante la ley además todo esto que tiene que ver con las bases de la democracia representativa acentrada y el derecho de los individuos los derechos individuales de las personas pero fundamentalmente tenía que ver con esto con que estábamos a juicio mío destruyendo cambiando modificando deconstruyendo a Chile y es muy peligroso no puedo dejar de preguntarte porque si no me van a retar después que estamos excedidos en el tiempo pero está muy entretenida la conversación tu mirada como alguien que se hizo canciller tú no te formaste para ser canciller tú vienes de otro mundo pero aprendiste imagino mucho diplomacia fuiste además embajador también en México etc ¿cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando con la política diplomática hoy en Chile? hay voces muy críticas aquí estuvo Basara de un experto internacional que ha escrito varias columnas muy críticas de la política internacional de Boric se ha hablado de que se han hecho chambonadas de que hay improvisación está el discurso de la ONU de Boric que tú mismo dijiste que tiene como es un discurso que tiene como distintos personas a las que se dirigió distintos públicos ¿no es cierto? a ver, ¿cómo analizas así lo más fríamente posible la situación de Chile? ¿estamos en peligro? ¿estos errores que se han cometido pueden producir un daño a la política exterior chilena tan reputada o son escarceos o errores de un gobierno que está recién principiando y también tiene principiantes digamos sí hay dos tipos de errores acá un tipo de error que tiene que ver vamos a decirlo así con protocolo que es debería ser fácil de solucionar en la medida en que el gobierno escuche más a los diplomáticos de carrera ellos le pueden ahorrar este tipo de problemas siempre se ha dicho eso en todos los gobiernos pero hay una molestia en los diplomáticos de carrera con los distintos gobiernos yo no idealizaría ni demonizaría a nadie yo creo que le hace bien una alimentación de políticos digamos de diplomáticos de personas que no son de carrera que vienen con una experiencia valiosísima de vida y que enriquecen con ello lo que es la gestión diplomática de Chile así como desde luego una carrera diplomática que es como la estructura el esqueleto de la cancillería es importante que sea sólida y que gente muy bien preparada eso es importante eso es un tipo de tema como lo del rey de España que es tan lamentable lo de Kerry tan lamentable terrible lo que pasó con el embajador de Israel pero si eso es impresentable y más aún porque quedaron en evidencia que es una política o un planteamiento o una convicción del presidente muy lamentable con respecto a lo que es Israel pero bueno eso es una parte por decirlo así y la otra tiene que ver con algo que yo lo veo más bien en relación con el presidente yo al presidente lo veo con mire hay una universidad que es la universidad de la academia quien no la terminó hay una universidad que es la universidad que puede ser de los oficios puede ser un techador maravilloso un carpintero maravilloso tampoco no la hizo porque no tenía por qué hacerla y hay una universidad de la vida y por su edad no la tiene entonces las tres universidades que son centrales para ser un presidente creo yo o para tener un cargo de alta responsabilidad no las tiene cumplidas pero qué pasa más allá de eso yo veo al presidente con mucha dificultad para darse para tener noción de lo que son las relaciones internacionales la primera cosa que tú tienes que tener claro al meterte en la política internacional son cuáles son los intereses nacionales de tu país a partir de eso te orienta mucho ¿verdad? que tiene que ver con la soberanía que tiene que ver con el ejercicio de la soberanía que tiene que ver con las fronteras en fin que tiene que ver con su estabilidad todas estas cosas cuando tú tienes más o menos claro eso y sabes que todo país tiene un sustrato permanente que hay que cuidar te ayuda mucho a reflexionar y actuar no tiene noción de eso no tiene noción creo yo y lo digo dentro del marco absolutamente ¿verdad? republicano de que hay pesos y pesos en el mundo esto no es aquí somos todos iguales te tratan viniendo de Chile o viniendo de una superpotencia o viniendo de un país muy de su desarrollo se trata con dignidad a la gente pero no significa o ten mucho cuidado esto de empezar a llamarle la atención esto de desconocerle hacerle desconocida a aliados es importante el caso de Israel quiero mencionarlo Israel fue decisivo para Chile en un momento que se ha dicho en que Chile enfrentó una situación de seguridad terrible tú no puedes hacerle estas desconocidas a un país como ese tú no puedes tampoco entrar el concepto me cuesta a no tratar de la debida forma a un país como Estados Unidos no le puedes decir a Estados Unidos miren yo me pongo a la cabeza de esto porque le voy a exigir que nos traten con una igualdad de condiciones perdón Chile tiene una de las condiciones más especiales con Estados Unidos en términos de visa waiver en términos de tratado de libre comercio y en tratado y en términos de su interacción creo que él tiene que tener más conciencia de lo que es moverse en el parque internacional tiene que tener conciencia de que la formalidad también es un elemento importante de la diplomacia que la formalidad o informalidad no depende de uno porque le guste o no le guste o acomode o no le acomode sino porque está relacionada con el cargo que uno ejerce y por el efecto que causa mi informalidad ante mi interlocutor son cosas que parecieran pequeñas pero van afectando y lo veo también con mucha una ansiedad por ser líder latinoamericano y yo creo que es muy peligroso teniendo el país en la situación crítica interna que tenemos en estos momentos en Chile querer ir a dirigir a América Latina o querer llegar a dirigir a América Latina tiene que resolver primero los problemas en casa y en la medida en que los vaya resolviendo va a tener apoyo interno y va a tener más experiencia para salir a tratar de conquistar un lugar especial dentro de la arena latinoamericana es un terreno muy difícil muy complicado los presidentes siempre lo intentan y puede ser un costo muy alto si no se maneja en forma adecuada Roberto yo te agradezco muchísimo esta conversación me hubiera optado de tenerme tendremos otra después en otras de tu novela seguir conversando también de literatura ya volveremos a tener una conversación como he tenido otras veces muchas gracias por haber estado aquí en esta conversación con tiempo y en persona muchas gracias por la invitación Cristian y nosotros nos dejamos invitados para el próximo domingo a las 7 y media con otro interesantísimo invitado para seguir conversando practicando el arte de conversar y de escuchar nos encontramos el próximo domingo a las 7 y media muchas gracias por habernos acompañado chau 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 Gracias por ver el video.